En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar en la calle ando suelto Pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde debe resumir, sé que te dejaste asumir Y de una de pecho me zumbé, si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas, pa' los dos mil he escuchado RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared, este chese no se bebe Mami, tú eres élite, no teme límite, déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite, no te me arique, que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido, ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando, a ver si coincido Ey, y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea la rica que tú estás Que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime, ¿qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está lío y me siento perfecto Porque estás tú así moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está lío y me siento perfecto Porque estás tú así moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese gatito es la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Te puso más picha Pero no pierdes la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mal Mami, llévame en tu hola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la noche ya está haciendo efecto Mi mundo está a día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a bajar Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese, hey Que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que toita son mías Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise ir a mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Pero no hay podas Y si me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y si me preguntó Y dime pregunto Y dime pregunto Y dime pregunto Pero ven acá muchacho, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevar a toda, con VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese, ay Que sonríen las que ellas les metían, un VIP, un VIP, ay Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchacho del diablo azaroso, suerte se me va a vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho del diablo, coño Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío, si quieres quedarte, hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogénito, ey Y llevarse el crédito, ya me aburrido y quiero un totito inédito, ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, sorry yo soy así, ey No sé por qué soy así, hazle caso a tu amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí, no Sorry, yo soy así, ya, no quiero ser así, no Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, ponte el acelerador, me vayas sin freno y pierda el control Nada más veremos todos, tú y acariciándonos, en medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con ese sol tan lindo, y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo, que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo, que no envío, bueno a ti yo te amo Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Ay, vaya a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual que todos tus besitos Y solo mírame, con ese sol tan lindo, que cuando soy yo también, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con ese sol tan lindo, que cuando soy yo también, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, 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 tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo, yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar el serpita de tu boca Si yo estoy loco tú estás loquita Pero, baby, como tú no hay otras, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Que con eso me llame con esa guita linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!